El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación forma parte de la Mesa Interinstitucional de Prevención de Violencia contra la Mujer, conformada por 18 instituciones del Estado, que basan sus acciones en la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres. César Palacios, director de Comunicación Estratégica del MITIC, destacó la programación y el enfoque de los medios del Estado en cuanto al abordaje de la lucha contra la violencia hacia la mujer, esto durante su participación en el Seminario Internacional Periodismo y Violencia contra las Mujeres. Violencia no es un programa de televisión que se está en el que en Paraguay TV desde 2018, todos los jueves 21 horas, y es una coproducción del canal estatal con la Fundación Delfín, donde se abordan temas como acoso, bullying en las redes sociales, violencia de género. También trabajamos con spots sobre violencia familiar y sobre niñez, que son emitidos diariamente con una frecuencia de 8 veces por día, y dentro de Paraguay TV el protocolo es que la violencia de género de cualquier tipo se trata con respeto, cuidando justamente la identidad de la víctima, tratamos de información como tal, no somos sensacionalistas ni amarillistas. Palacios además destacó que uno de los principales objetivos del MITIC es el uso de las herramientas tecnológicas para mejorar los servicios que brindan las instituciones del Estado, como las comisarías al recibir las denuncias sobre violencia. Generar todas las condiciones, las capacidades para que tanto comisarías, centros de salud estén conectados, puedan brindar servicios todo el tiempo, porque una de las prioridades que tiene el Ministerio del MITIC es la agenda digital, y dentro de esa agenda digital está cómo ofrecer servicios públicos, cómo ofrecer seguridad, cómo ofrecer que todas las instituciones del Estado, donde las mujeres vayan a pedir servicios, realmente tengan esa atención y esa respuesta que merecen. En el encuentro internacional participaron representantes de Paraguay, México y Perú.